Bienvenidos a todos a un nuevo video aquí en Cocina con Cajón. Hoy vamos a preparar 3 pasabocas que les va a encantar. Para el primer pasabocas vamos a necesitar de sorchichas pequeñas, no dejes de queso, 2 tazas de harina de trigo, 1 taza y media de leche, 2 huevos, 1 cucharadita de sal y pimienta, 1 cucharadita de levadura activa y palitos de pichu. Para empezar vamos a ir agregando la harina de trigo en un bol, luego vamos a ir agregando la cucharadita de sal, la cucharadita de pimienta, nuestra levadura activa, los huevos, nuestra taza de leche, taza y media y vamos a mezclar hasta que nos quede de esta manera. Luego vamos a vertir esta mezcla en un vaso y para formar nuestros pinchos vamos a tomar el queso y vamos a cubrir la salchicha, apretamos, insertamos el palito de pincho y refrigeramos esto por 20 minutos. Luego sí vamos a sumergir la salchicha en la mezcla hasta que quede bien cubierta y luego a freír. Y así nos van a ir quedando, como nuestra mezcla tenía levadura, pues esta va a tenderse a inflar. Aquí usé mi pincho de salchicha en una salsa o en un dip que les voy a enseñar a preparar en el próximo día. Y así nos quedó nuestro primer pasabocas. Para el pasabocas número 2 vamos a hacer los deliciosos chips. Para eso necesitamos tortilla, aceite de oliva, orégano, tomito, ajo picadito y opcional ají molido. Para empezar vamos a tomar nuestras tortillas y vamos a cortarlas por la mitad y luego vamos a hacer como unos triangulitos. Cuando ya los tengas cortados vamos a pasar esto a una bandeja que puedas meter al horno. Vamos a colocarle papel mantequilla, lo vamos a aceitar y vamos a poner nuestros triangulitos organizadamente. En un plástico aparte vamos a ir agregando aceite de oliva, la cantidad necesaria, un poco de tomillo. Nuestro ajo picado o también pueden utilizar ajo en polvo o ajo en pasta, lo que ustedes tengan. Y también vamos a agregar un poquito de orégano. Luego vamos a mezclar muy bien. Y con la ayuda de un pincel vamos a sumergirlo en este aceitico y vamos a pincelar todos nuestros triangulitos. La idea de esto es darle mucho sabor a nuestros chips y esto lo vamos a llevar a hornear a 360 grados Fahrenheit por 10 minutos o hasta que queden bien crocantes. Así nos deben quedar. Este es otro dip que vamos a aprender a preparar. Y nuestros chips quedaron bien crocantes y con mucho sabor. Para nuestro tercer pasabocas vamos a hacer unos aros de cebolla a panar. Para eso necesitamos unilla cabezona, harina de trigo, dos pastas, uniga de pan, dos pastas, dos huevos, una cucharada de sal y una cucharada de pimienta. Vamos a colocar nuestra harina en un bol. Aparte vamos a agregar nuestra milla de pan y a esta le agregaremos la pimienta y la sal. Mezclamos todo muy bien. Y aparte vamos a mezclar nuestros dos huevos. Cuando ya tengamos nuestros paritos cortados lo primero que haremos es pasarlos por la harina, luego por el huevo y por último por la miga de pan. Y directo al aceite. Y cuando se tornen doraditos ya es hora de sacarlos. Los puedes poner a escurrir encima de una servilleta absorbente. Y listo. Quedan súper deliciosos. Y se les pierde el picor que de pronto es el miedo que la gente le da porque esto le hace daño. Pero con esto no lo van a hacer. Y así nos queda nuestro último pasabocas, nuestras cebollas apanadas. Y espero que les haya gustado este video. Si es así dale like. Y suscríbete a este canal para más resultados. Este video va a continuar porque les enseñaré a hacer estos deliciosos tips. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Bye bye.